El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludo moteros, somos un poder. En contra de los poderosos que abusan del poder. Estoy un poco enredado aquí con esta cantidad de cables y con la cadenita. Bueno, es la cadenita de mi moto, de todas maneras. Ah, es que Nicole me pegó la cadenita de la moto al micrófono. Claro, estoy enredado. Vamos a presentarles a ustedes los titulares de las principales informaciones del día. Hoy jueves, 5 de enero del año 2017. Aquí están las noticias. Con el ánimo de evitar accidentes que lamentar durante los días de carnaval, se dispuso el decreto... En Ocaña, para evitar accidentes en el carnaval tradicional de esa población en el Puente de Reyes. Habrá restricción de motocicletas, no se podrá transitar según decreto de la alcaldesa. Un año de reorganización, de acuerdo con nuestra filosofía. A Rodolfo Hernández quieren revocarle el mandato. Rodolfo Hernández tiene malas relaciones con los concejales o ediles o juntas comunales. Pero, ¿por qué no le dio contratos a quien hoy quiere revocarle el mandato, que ni siquiera es de Bucaramanga, sino que vive en Iquirón? En un nuevo reporte judicial dado desde el comando del primer distrito de policía, San Gil... En Mombotes, accidente fatal. Un campesino que venía en su moto a alta velocidad por alguna circunstancia, se estrelló contra un muro de caviones. Y otra persona fue rescatada, muerta, de las aguas del río Fonse. En San Gil, cinco muertos, dos heridos por una tractobolqueta cargada, que se quedó sin frenos, arrolló dos taxis, dos camiones, dos motociclistas, y terminó su carrera de muerte dentro de un taller. Este hombre acaba de salir de una larga jornada de trabajo durante la noche y toma el volante. En el video se observa cómo el cansancio lo domina y se queda dormido mientras conduce. ¿Cuáles son los riesgos de conducir cansado? Atentos, porque un microsueño es el peor enemigo de los conductores cuando van a viajar por carretera. Esta es la caravana de carlistas y motociclistas de alto cilindraje en el segundo rally internacional Carly Davison. Para allá vamos mañana, para Barranquilla, con el favor de Dios. Aquí motociclistas de toda Colombia estarán presentes en este gran evento. Pris india del motociclismo colombiano, evento motero donde no está Aptapur. Este hermano que en paz descanse va a hacer falta este año en el evento motero de Barranquilla, el rally internacional Carly Davison y alto cilindraje, Julio Mario Tafur, quien falleció finalizando el año anterior. El rally Carly Davison del Caribe. Llegan todos los moteros al Club San Fernando de Santa Marta, el Club de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional, cerca al rodadero donde tendremos playa privada y piscina. Aquí están los santandereanos, Víctor Hugo Balaguerra y otras personas cuando llegábamos al cantón. Víctor Hugo Balaguerra Reyes, presidente de la liga, desde el puente Pumarejo. Víctor Hugo Balaguerra Reyes, en el puente Pumarejo y otros carlistas y motociclistas de Bogotá, acompañándonos en este rally Carly Davison y del Caribe. Nuestro amigo Mario Nieves, presidente de Lama Internacional. Este puertorriqueño norteamericano es el presidente de Latinoamérica Motorcycle Association. Lama Internacional, que tiene capítulos en toda Colombia y en Bucaramanga. Misarquen Humberto Cuevas es el presidente. Así bailaron las chicas biker con los harlistas y los biker asistentes al tercer rally internacional Carlos Davison y Altos y Lidraque del Caribe. Esta es la esposa del polis en las playas de La Boquilla, entre Barranquilla y Cartagena. Playas que teníamos los harlistas para este gran encuentro y que tendremos este año, este puente festivo de Reyes. A nombre de Harley Davidson Medellín, de este servidor, de mi esposa Natacha, de todos los miembros HAC del Harley. Este es William Bolívar, el presidente de Harley Davidson Medellín, que saluda a los harlistas provenientes de todas las ciudades de Colombia, quienes estaban haciendo una pausa refrescante con cervecita en plena playa, disfrutando de este espectacular evento. Moteros de todas las ciudades de Colombia, de Bogotá y por supuesto. En Pinchote, un incendio se presentó en la empresa Cable Vuelo Express de Colombia, cuando al parecer un cortocircuito originó el accidente y se quemaron las máquinas. Después de la pausa, seguimos con este especial de Impacto, donde tendremos esta belleza que les vamos a mostrar a ustedes más adelante y que ustedes van a poder ver, compartir y saber dónde se consiguen estos espectaculares cascos o estos forros, mejor dicho. Ya regresamos. Saludos moteros. ¡Gracias por ver el video! Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves, renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Practicar es la diferencia, ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano, en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Por plaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por plaz. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Comenzamos con el desarrollo de las principales noticias del día. Atentos los motociclistas y van a viajar al socorro porque desde la semana pasada hay restricción de motocicletas parqueadas en los alrededores de las plazas de mercado. Para que a usted no lo vayan a coger infraganti y se quede sin moto. Mediante el decreto número 130 de 2016, la Administración Municipal decreta la prohibición de parqueo de motocicletas en las calles 12 y 13 entre carreras 15 a la 17 y en la carrera 16 entre calles 11 hasta la 13, exceptuando la calle 12 entre carreras 15 y 16, la cual se encuentra debidamente señalizada. Bueno, esta semana el señor alcalde firmó el decreto número 130 por medio del cual vamos a restringir el parqueo de motos alrededor de la plaza de mercado y las cuadras siguientes, pues esto con el fin de dos cosas. Uno, darle un orden a la movilidad en ese sector y dos, regular o mitigar el tema del mototaxismo, que es un requerimiento que nos ha hecho la Superintendencia de Puertos y Transportes y como Secretaría de Tránsito y como Autoridad de Tránsito debemos acatar. Ante la temporada de sembrina, realizó unas recomendaciones a los conductores de motocicletas y automóviles. Bueno, ya se presentó un decreto para sanción del señor alcalde en el sentido de que vamos a prohibir la circulación de motos después de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente y el parqueo de motos en los dos parques principales de la ciudad, que es el Parque de la Chiquiquirá y acá el Parque Central de la Independencia. Entonces, pues esto para mitigar de una forma, porque si ustedes pasan a las 3, 4 de la mañana por los parques hay gente consumiendo bebidas embriagantes con las motos ahí al lado y lo que queremos es como salvarle la vida a esas personas que de manera irresponsable lo hacen. Vamos a estar las 24 horas todos los días de fin de año, pues atendiendo los requerimientos que en materia de movilidad se hagan. Hay unas indicaciones claras para el comandante de tránsito y es que también le demos prioridad al turismo acá en el Socorro. Eso no quiere decir que seamos permisivos y que nos vayan a estacionar donde ellos quieran, sino que se les dé la atención que ellos merecen sin violar la norma. Bueno, seguimos en impacto, pero eso es lo importante, que haya cuidado. Sin violar las normas, no ser demasiado arbitrarios y cometer un abuso de autoridad. Bueno, yo tengo este casco, pero más adelante voy a hablarles del casco. Mientras tanto voy a decirles que Suzuki le tiene a usted este regalo, este llavero. Cómprelo, compre cualquier repuesto, diga que va de parte de José Velázquez y le van a regalar este llavero de Suzuki. Espectacular, véanlo usted. ¿Qué tal, no? ¿Qué tiene que hacer en Suzuki? Comprar repuestos. Las motos, también en Suzuki tienen precio vigente del año anterior. O sea, a usted prácticamente no le van a cobrar el alza del IVA. Tampoco le van a cobrar en Suzuki Motoriente, en la carrera 15 con calle 24, y en Suzuki, perdón, Mundo Cross, y Suzuki Motoriente, en la avenida González Valencia con carrera 27, no le van a cobrar el incremento. Aproveche y compre las motos, las últimas motos. Hasta finalizar enero y hasta agostar existencias, usted puede comprar las motos. Inclusive le van a regalar hasta el IVA para que usted compre las motos en Suzuki, carrera 15, calle 24, y carrera 27, calle 52 o avenida González Valencia. Seguimos en impacto. Veamos a continuación qué fue lo que ocurrió en Ocaña, o por qué van a restringir o a prohibir las motocicletas durante todo el Puente de Reyes, desde mañana hasta el próximo lunes festivo por las calles de Ocaña. Con el ánimo de evitar accidentes que lamentar durante los días de carnaval, se dispuso el decreto 335, donde se prohíbe la circulación de motocicletas desde la una de la tarde hasta las cinco de la mañana del día siguiente. De igual manera, van a estar cerradas algunas vías en el centro de la ciudad. A través del decreto 335 del 21 de diciembre del año anterior, ha expedido una serie de reglamentación para estos días de carnaval, y en ese sentido pues hay restricción de motocicletas el día 4, 5 y 6 de enero, desde la una de la tarde hasta las cinco de la mañana del día siguiente, y van a haber algunos cierres de algunas vías, como lo es tradicional la zona cero, y de igual manera desde el Martinete hasta la Torre del Conquistador, y desde Plaza Arela hasta San Agustín va a estar cerrado para los vehículos, con el objetivo de que no se presenten desórdenes en este sector. Por lo que desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito, se pide a los conductores acatar el decreto y así evitar sanciones e inmovilización del vehículo. Bueno, la sanción establecida en el Código de Tránsito es la infracción C14, es una sanción que tiene un costo de casi 200 mil pesos con las nuevas tarifas, y de igual manera amerita la inmovilización del vehículo, y teniendo en cuenta que no se va a trabajar en los días de carnaval, solo pueden retirar el vehículo hasta el próximo 10 de enero. De igual manera se entrega recomendaciones a los conductores frente a la medida del pico y placa, también evitar conducir el estado de embriaguez durante estos días de carnaval. Bueno, durante los días de carnaval, pero vea qué tengo yo aquí tan bonito. ¿Qué tengo? Esto es un casco, pero lo que tengo es un casco que tiene un forro espectacular, como ustedes lo pueden apreciar allí. Espectacular, ¿no? ¿Dónde consigue estos forros? Yo los consigo en donde, Nicole? Aquí en Fort Plach, Chichapé, Santanderiana de Cascos. En la carrera 18, calle 48, en la Concordia, consigue usted los forros, los accesorios, los chalecos, las mallas o los pulpos, la protección de rodilleras, carilleras, cascos abatibles que tienen la norma, y con TED, la norma de resolución 1737, y de todo. Ahora sí venga para acá, carrera 18, Santanderiana de Cascos, en toda la esquina. ¿Qué es esto? Esto, como les decía, es un forro. Este casco, lógicamente, es un casco de seguridad abatible, muy económico, y además que tiene, vea usted, doble visera. ¿Sí alcanza a mirar la visera? Sí. Claro, ahí se alcanza a ver un poquito. Con la otra cámara, Nicole. A ver, con la otra, con la izquierda. Sí, vea. Pero con la cámara, eso. Véala, aquí está. ¿Ve? Esa es la visera casco abatible. Y esto es un forro. ¿Dónde lo venden? Allá en Fort Plach, Chichapé, Santanderiana de Cascos. No importa que el casco sea abatible. Colóquenme, poncheme ahora sí con la cámara general. Vea usted. Le coloca este forro al casco de esta manera aquí, rápidamente. Tiene una abertura. Carajo, esto tiene como entre dos. Porque esta vaina tiene mucho lío. Nicole, ayúdeme. No, Nicole está ocupada. Carajo, ¿cómo es esto? Mejor dicho, estoy más enredado que una gallina criando patos. Pero voy a intentar hacerlo. Ah, bueno, ya, ya. Ahora sí, Echeverry. Ahí ya no me ganaron. ¿Listo? Usted forra el casco, lo protege, para que no se le dañe. Ah, pero me van a decir que la placa, que ¿cómo así? Que el casco no se le va a ver la placa, que lo pueden sancionar. Sí, claro. Eso se corre normal. Pero la placa, usted se la puede mandar colocar aquí, que también la venden allá las placas. O se las cocen encima del forro, en el lugar preciso, para que usted no tenga ningún problema. Chipichapa es santandereana de cascos. Forro, vea. Espectacular. Hay diferentes motivos. Por supuesto que yo escojo uno que tenga una nena, ¿no? Yo no voy a escoger un manacuerbado para que ponerle el casco, no. Yo escojo una nena bella, una nena hermosa. O hay otros motivos, hay motivos de niños, hay motivos de mujeres, hay motivos para hombres, hay muchos motivos. A mí me gusta este y este fue el que me trae. Seguimos en impacto. Saludos, motero, para los amigos que están con nosotros. ¿Con qué vamos? Ah, por supuesto, Chipichapa es santandereana de cascos, ya lo dijimos. Ahora, veamos por qué quieren revocarle el mandato al alcalde Rodolfo, porque no lo quiso darle un contrato a un señor que se llama Iván Díaz, creo que es. Pero bueno, ¿qué dice el ingeniero primero? Es un año de reorganización de acuerdo con nuestra filosofía de la casa que se llama la alcaldía, que es la que representa los intereses de la comunidad. Los perdedores en las elecciones tienen una manera de ver la administración pública. Nosotros, la que ganó tiene otra. En cuanto a la relación personal con todos los concejales, los representantes de la clase política, los ediles, los juntas de acción comunal, senadores, representantes, diputados, la relación personal es magnífica. Lo que no coincidimos es, vuelvo y repito, convergemos, no convergemos en cómo es que vemos la administración pública. Y como ganó esta propuesta, pues la estamos implementando y esa implementación es dolorosa. Es un cambio de actitud en beneficio de la ciudadanía, sobre todo más pobre de Bucaramanga. ¿Nosotros seguimos con los mismos parámetros de la lógica, la ética y la estética durante los cuatro años o mientras que estemos alcalde? Porque por ahí dice que me van a hacer una revocatoria del mandato. Eso es constitucional, eso es legal. Yo no me voy a poner, yo no voy a empezar a llamar a la persona que está haciendo, que trabajó conmigo, a darle contrato para que desista. Que él siga ya en su labor, eso es respetable. Y si hay una revocatoria, será que no lo estoy haciendo también. Y luego vendrá otra vez a implementarse lo que venía ocurriendo en Bucaramanga. Eso lo decide la ciudadanía. Bueno, eso lo decide la ciudadanía, es cierto. Y la ciudadanía, los ciudadanos, cuando nos lleguen las firmas, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos lleguen los papelitos, vamos a... Dije, ¿quiere firmar por el alcalde Rodolfo? No, diga que no, diga que sí, diga que sí. Pero cuando le llegue el papelito, usted no vaya a ser bobito. Coja esa planilla y rásguela. No es ningún delito rasgar una planilla de esas. No es ningún delito. Hasta el momento me puse a revisar el código penal y la ley electoral, no hay delito en eso. Entonces, que no vengan aquí a querer meter gato por liebre. ¿Por qué? Porque la mayoría fueron puros resentidos. Impresando por el resentido. Mire, ¿quiénes son estos personajes? Vamos a mostrárselos bien. Para que ustedes vean quiénes están promoviendo la revocatoria del trabajo del alcalde de Bucaramanga. Porque es que hay que decirle la verdad a la gente. No, coloque la otra imagen mejor porque esta está muy degradada, no se ve bien, ¿cierto? No se alcanza a ver bien o si le ponemos la imagen en primera se alcanza a ver bien, no. No creo, ¿no? Bueno, bueno, sí, bueno. El señor de camisa azul es un amigo mío. Trabajó en la alcaldía de Bucaramanga. Es una persona que sacaron porque de alguna razón no le agradó al alcalde o ya se le acababa el contrato o era cuota política de alguien. El que está con el número dos es un edil de Bucaramanga que es el lagarto de los políticos, lagarto de un concejal. Después le voy a decir cuál y ojalá me reviren cualquiera de esos que están aquí porque a mí cuando me reviran, cuando el toro es bravo la corrida se pone más buena. No han podido generales de la República ni políticos conmigo que me han demandado, han mandado cartas a canal, al ministerio de otras partes para fregarme. No han podido quitarme el programa ni callarme la boca porque yo no me les arrodillo ni les tengo miedo a nadie. La tercera es la señora Milena Granados, que también uno la ve lagarteándole a los concejales y a los políticos en época electoral. Otro igual, otro político, Darío Gómez. Chiquemela un poquitico más. La esposa del señor es una mujer que trabaja en planta en la Secretaría de Educación y están asustados porque a la señora parece que la van a echar. Ahora, al señor, el quinto que aparece ahí con el número cinco, abajo, yo lo conozco, es el señor Luis Herben Rodríguez. A ese señor uno lo ve en todas partes con los políticos, en el Consejo de Bucaramanga. Si usted vaya a la alcaldía y vea cualquiera de estos, siempre en la alcaldía, por los sectores de la alcaldía lagarteando. Ella vive, perdón, en el barrio Villalena Norte, es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Para que los de Villalena también llamen a cuentas al señor y le digan, bueno, ¿cuál es la vaina con Rodolfo? Usted que lo que quiere es que nos jodamos más de lo que estamos y que ese barrio no lo eche para adelante, bueno, usted verá. Víctor Eduardo Celis, el número seis, también, eso es otro señor que yo todos los días lo veo por allá. Ahora, el ocho, es Óscar Iván Díaz, que está detrás del seis, es Óscar Iván Díaz, ah, perdón, el siete Chucho Rey, pero el ocho es el que no votó en Bucaramanga. Lo contrató el ingeniero para que le ayudara a recoger firmas para inscribir la candidatura y no dele nada a los políticos. El ingeniero le pagó por la firma, no le debía nada. Ah, y después se arrechó porque cuando Rodolfo se posesionó, entonces dijo que era que Rodolfo no le había querido cumplir a la gente las 20 mil viviendas. Rodolfo no le dijo 20 mil viviendas, una carta cheque es para que comprara un lote y se hiciera mediante el sistema de construcción, pero eso no era gratis, que nadie regala nada. Y además, este señor vive en Girón, era candidato al Consejo de Girón, se quemó. El señor presentó el proyecto para que le aprobaran algo por la Secretaría de Desarrollo Social. Yo tengo el proyecto, ya se los voy a mostrar. La otra es Nelly Pabón, una señora que también está, tenemos la imagen de Nelly Pabón, no, no se alcanza a ver bien, es que esa imagen está muy mal. Que es Edil también, lagarteándole a los políticos, a los concejales. Pero como los concejales, el alcalde no les dio nada, pues no tienen nada que darle los concejales a estos, porque los tienen en el piso mamando. Pedro Murallas, otro señor de Barrio Alto del Kennedy, dice que se la da de matón y toda esa cosa. Ese Pedro Murallas que está ahí. A ver, búsquenme un poquitico más. El otro señor es Luis Orlando Torres, del barrio Santa Bárbara. Y mírenle usted, ¿qué tal, no? Personajes. Ah, esos dicen que ya me tienen amenazado y que me van a hacer no sé qué y que no sé qué más. Pero bueno, hagan lo que quieran que el Señor Jesucristo los va a hacer caer en la trampa, en su propia trampa. Y su familia son las que tendrán que pagar, porque Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino el mismo pellejo. Y además, les aplico algo que dice la palabra de Dios, mía la justicia, yo pagaré. El otro es Javier, el número 12, es Javier Correa. Es del Sindicato Nacional de Trabajadores, bueno, ese señor de gafitas. Ese, pues bueno, tiene que pelear. Pero ese es todo, la vida de él ha sido peleando por todo. El 13 trabajó, el 13, ese que está ahí, trabajó en la Secretaría, en la Alcaldía de Bucaramanga. Y el 14 es Carlos Becadía, del barrio Santander. Entonces, vean ustedes, disquedirigentes comunales. Ay, Dios, qué tristeza cuando quieren, o sea, ellos quieren que lleguen los que llegan a robar a Bucaramanga. Por eso quieren revocar el mandato al alcalde, pero cojan las firmas, cojan las planillas. No les digan que no, díganle dónde le firmo y rompela. Y ojalá que las planillas estén llenas para que aprendan a hacer sinvergüenza. Y los joden, porque las planillas no se pueden reponer porque van numeradas. Entonces, baila. Los ciudadanos de bien, los que queremos a Bucaramanga, no vamos a permitir que le haga ese daño a la ciudad otra vez. Por eso vamos a defender a nuestro alcalde. Ojalá, constitucionalmente, se lo pudiera revocar a los concejales, como está diciendo todo el mundo por las redes sociales. Y bien por la gente que está manifestándose en contra. Y vamos a salir los motociclistas, y no solamente los motociclistas y todos. Estamos programando una marcha de respaldo al ingeniero Rodolfo, por las que hay a Bucaramanga. Vamos a salir a pitar todos, sin desórdenes, sin herramientas, sin comernos los semáforos, escoltados por la policía y por tránsito. Estoy programando eso y en nombre de Dios Todopoderoso que va a salir bien. Ahora sí, sigamos. También se reportó un accidente de tránsito ocurrido el 2 de enero hacia las 2 de la tarde. En él se envió involucrado un motociclista de nombre Juan Carlos Corzo Pinto, natural del municipio de Mogotes, de profesión agricultor, edad 28 años, quien al parecer perdió el control de la moto en el kilómetro 29 de la vía San Gil-Mogotes en la vereda Palmitas, chocando en forma violenta con un gavión o muro de contención. Se sientó en el kilómetro 29 de vía San Gil-Mogotes, en la vereda Palmitas. Desafortunadamente esta persona perdió la vía en el lugar de los hechos. Ahí estuvo el personal de la inspección de policía de Mogotes, también el personal del CTI para hacer el levantamiento correspondiente del caso. ¿Qué protección se maneja? Al parecer el censo de velocidad, se dio los límites de la velocidad, ya se están, además, investigaciones que generó este accidente, y donde le hacemos las recomendaciones especialmente a la comunidad y los motociclistas, que son los que más se están accidentando, no respetar las normas de tránsito, especialmente no en el censo de velocidad, como en este caso que al parecer fue lo que se presentó. Aumentamos ahí ese accidente, la familia, que enluta ahí, especialmente este municipio. ¿Agricultor? Sí, es profesional de agricultor. ¿Hijo, esposa? No, es soltero, o sea, no, que es soltero. ¿Cuándo fue el accidente? Fue el día de ayer, aproximadamente a las 2 de la tarde. Eso ocurrió en Mogotes, qué triste hombre, es más que ser un campesino, ¿por qué no son responsables? Mire, yo tengo muchos amigos campesinos, que son los más de cuidadosos, respetan las normas de tránsito, se ponen el casco, tienen la moto en perfectas condiciones. Mi amigo Luis Fernando Medina de Tona y toda su familia son campesinos. Mi amigo José Liscano, del taller El Mecánico, son campesinos también, respetan las normas de tránsito, no le dan papaya de que los policías de tránsito y de carretera los vayan a morder. No, llevan las llantas de la moto en buen estado, la técnico mecánica, los papeles, todo el día. Pero es que no se puede dar papaya. Seguimos en impacto, vamos. Pero vamos con carbonileña, qué rico en carbonileña, hombre. Las hamburguesas de carbonileña, la hamburguesa sencilla, la hamburguesa especial, la superespecial, la mista que trae filete de res, ¿cuál otro hay? La mista, ah, perdón, perdón, ya eso es otro, ¿no? Eso es así, la mista de desmechado, la colombiana, la hamburguesa de la casa, la santandereana que me encanta a mí, y la hamburguesa de la casa extrema, ¡guau, qué delicia! La ranchera, ¿cómo les parece? Espectacular. Todos, todos, la cortesía es llevarle las papitas en fosforito, no esas papas de aceite que a usted lo ponen mal después porque es aceite refrito. No, en carbonileña el aceite no se frita, se fritan dos productos nada más y no se reutiliza. Seguimos en impacto. En San Gil, triste ese accidente. Primero, Nicole, vamos a ver el video de la tractomula, ¿cierto? Porque es que increíblemente la tractomula, o sea, usted se viene desde Curití, el peaje de Curití, bajando hacia San Gil y es los frenos recalentados. Espérenme, todavía no, todavía no. Los frenos se recalientan, ¿por qué? Porque esos camiones, una tractomula viene cargada con un peso impresionante. Y como hay tanta gente, tanto carro en la vía, es ahora a las 8 de la mañana que fue el accidente y es bajada y entonces usted tiene que estar frenando, 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 frenando. Cuando a una moto o a un carro se le recalientan los frenos, las pastillas o las bandas, peor. ¿Por qué? Porque eso no lo para nadie. La volqueta trataba pitando, 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 trataba de que se abriera paso y que nadie se le atravesara para él buscar dónde estrellarla o meterla en un barranco de monje y no fregará a nadie. Y él pitó, pitó y mire cómo pasa a alta velocidad. Mire este video que me acabo de llegar de San Gil. Vea, ahí, este es el carril subiendo, ¿cierto? Donde estamos nosotros, donde está el cargador ese. El de la OEA es bajando antes de llegar a San Gil. Ahora van a ver ustedes, vea, vienen los carros ahí, listo, y va a aparecer un tracto camión bajando por donde bajan los carros de color rojo. Miren la fila de carros que había, vea, miren, miren la fila. Es que no le estoy diciendo mentira, la volqueta ya venía así, frenó, miren la velocidad tan alta que no era posible frenar. Y ahí fue donde se presentó ese accidente. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese accidente, Nicole Chacón? Con Tele San Gil, que nos da esta cortesía y nos presenta esta noticia de los resultados, donde cinco personas resultaron muertas y trece o dieciséis personas resultaron heridas. Hacia las ocho y treinta de la mañana de este jueves se presentó un accidente. Con consecuencias fatales en el sector de Malecón de San Gil, en la carrera once entre calles séptima y octava. En el accidente se vieron involucrados varios vehículos, cuatro particulares, dos de servicio público, dos de carga, así como cuatro motocicletas, los cuales fueron arrollados o embestidos por una volqueta de placas SRC 676, la que al parecer por los testimonios de los testigos ingresó al casco urbano de San Gil a alta velocidad y su conductor perdió el control de la misma. Yo soy el conductor de ese carro y yo venía normal subiendo, allí habían hartos carros, estaban dando paso la policía y yo subía, cuando subía ahí fue que vi que venía la mula, venía bajando y venía por el carril izquierdo, entonces yo me le quité y le pegó al carro. Y cuando fue que ya vi fue el estruendo allá para abajo, pero no más. O sea, lo que sé es que el hombre se quedó sin frenos, que venía sin frenos de por allá arriba. ¿Usted venía solo o no? Sí, yo venía solo en mi vehículo. ¿En este momento se encuentra bien? Pues sí. ¿Un susto nada más? Un susto y por acá un golpecito, pero gracias a Dios, bien. Yo ayudé a sacar al muchacho, uno que está ahí en la mitad de la carretera, el muchacho murió calcinado, pues estábamos todos ahí colaborando, apagando el incendio y todos lo estábamos pisando, entonces dijimos que lo corriéramos a un lado de la carretera para que el muchacho no lo fuéramos a pisar más y lo tapamos con vallas para que el muchacho no lo fueran a pisotear, a maltratar, que estábamos todos en el jetreo de ayudar a apagar el incendio. Yo estaba amarrando un radiador a un muchacho que le arreglaba ahí y entonces me dijo, háganme el recibo, y yo me entré a hacerle el recibo y estábamos allá adentro cuando sentimos ese estruendo tan arrecho y yo fui a salir y no, ya me metieron, el taxi lo entró dentro del taller y al ratico de una vez empezó a las llamas, se empezó a perder candela y las personas que estaban dentro del taxi, no pudimos hacer nada, manchado, seguro, se quemó. ¿Cuántas personas? Ahí habían como dos o tres. ¿Y en el taller cuántos había? En el taller habíamos tres. ¿Y cuántos quedaron ahí? Pues allá con los que estaban conmigo, el chino, mi persona, y el señor del radiador sí no sé nada de él. ¿Usted y el personal pudo salir? De ahí del taller sí, los trabajadores del taller sí, mi persona y el ayudante que estaba ahí conmigo salimos. El cliente que estaba ahí, no sé nada de él, desapareció la moto, el radiador que le estaba arreglando y no supe nada, ya cuando se encendió, yo me salí porque íbamos a sacar a manchado, que estaba ahí, pero ya las llamas empezaron a avanzar y entonces nos salimos. Hasta el momento, según reporte oficial dado por el alcalde de Los Angileños, Ariel Fernando Rojas, quien hizo presencia en el lugar de los hechos, se tiene un saldo de 12 personas heridas y dos fallecidas, faltando por identificar otras personas que se movilizaban en un taxi, el cual quedó aprisionado de frente por el vehículo en cuestión y luego se incendió. Por esta razón, y lamentablemente, se espera que el número de víctimas fatales aumente. Se ha registrado un accidente que hace ya muchos años no veíamos, tal vez hace 40, 30, 20 años se registraban este tipo de accidentes sobre el sitio denominado el derrumbe, al parecer fallas mecánicas, al parecer por falla de frenos un vehículo tipo tractocamión, pues pierde el control, continúa su marcha, no sé qué pasaría con el conductor, porque toma la decisión de continuar sobre la vía, a pesar de que habían vehículos sobre la misma, entendamos que es una temporada alta y San Gil como capital turística tiene en estos momentos pues un buen número de turistas descansando y disfrutando de todas las riquezas naturales que tiene el municipio. Espere más información y reportes oficiales sobre las víctimas fatales y los heridos de este lamentable accidente que enluta a la Perla del Fonse y sus alrededores. ¡Arena con arena! ¡Vamos! ¡Vamos! El Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3 lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Buenos días, señorita. Estoy llamando porque quiero aprender a conducir. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 36, número 4207. Bueno, aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar. Capacitación, examen y documentación. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. La experiencia Practicar finaliza con la entrega de la licencia de conducción. Practicar, empresa líder del Oriente Colombiano. Nicolás, ahora le recomiendo que pare la grabación de la tarjeta y volvamos a empezar nuevamente porque voy a grabar un especial, o sea, lo voy a dividir el programa en dos partes. Porque, ¿qué les quiero presentar ahora? No site. ¿Vale? ¿Cuándo empezamos?